Una fracción se puede introducir en la hoja de trabajo de varias maneras diferentes. Por ejemplo, la tecla barra inclinada se puede utilizar. En este caso, escribimos 1 sobre X menos 1. Ahora vamos a utilizar los botones de la barra de herramientas editor, para ingresar en otra fracción. En primer lugar, hay que pulsar la tecla flecha derecha para salir de la zona del denominador. Seleccionamos la expresión que se convertirá en el numerador de nuestra fracción. Presione el botón seleccionar numerador. Entramos en el denominador y, a continuación, pulse la tecla flecha derecha para salir de la zona del denominador. Ahora vamos a entrar en la fracción a través del botón nueva fracción. Primero entramos en el numerador. Apretamos la tecla flecha abajo para entrar en la zona del denominador. Puede introducir un exponente sea escribiendo circunflejo o pulsando el botón exponente en la barra de herramientas del editor. Esta vez nosotros usamos la tecla circunflejo. Pulsamos la tecla de flecha derecha para la salida de la zona exponente. La expresión está ahora lista para ser simplificada. Al hacer clic en el botón resolver paso una vez que se muestra el primer paso del proceso de solución. Una explicación puede obtenerse haciendo clic en el botón de explicar. Necesitamos sumar fracciones. Se aplica la siguiente regla. En este ejemplo se involucran tres términos. El LSD, o mínimo común denominador por sus siglas en inglés, es igual a, X más 1, por, X más 2. Se puede ver el resto del proceso de solución paso a paso haciendo clic en el botón resolver el paso varias veces. Esta es la expresión simplificada. La expresión, la expresión correcta.